Hola amigos yo soy Fer Zavala y les traigo un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a actualizar esta aplicación de la cámara Así que si quieres saber que novedades nos trae esta aplicación Empezamos rápidamente Iniciamos rápidamente Vamos a actualizar esta aplicación de la cámara juntos Les voy a dejar el link de descarga aquí abajo en la descripción Esta vez si les voy a dejar, no me voy a olvidar Así que vamos rápidamente allí A ustedes les va a aparecer una opción así Solamente le van a hacer tap en descargar Y vamos a ver que novedades nos trae esta nueva opción Por lo general cuando nosotros ingresamos aquí a cámara Tenemos las funciones de foto, video y pro Recuerden foto, video y pro hacia el lado izquierdo No tenemos nada más Pero con esta nueva opción, con esta nueva actualización Nos van a aparecer algunos menúes extras Chicos tengo que decirles también que esta opción no funciona con todos los teléfonos Yo lo he probado con el Xiaomi 11T y si me da la actualización También lo he probado con el Redmi Note 8 Pro Y no me ha venido la actualización Sin embargo si me he agregado una opción más que les voy a comentar en este video Por cierto para este video estoy utilizando el Xiaomi 12 Mi teléfono personal Recuerden que estos videos lo hago también yo en mi teléfono personal Para que ustedes puedan ver que estas aplicaciones son seguras Aquí yo tengo mis redes sociales como ustedes lo pueden ver Y muy bien ya he descargado la aplicación así que vamos a actualizarlo directamente aquí en el instalador de paquetes Y le vamos a dar en actualizar Como ustedes pueden ver solamente me ha salido la opción de actualizar Porque no estoy reemplazando la aplicación solamente la estoy actualizando Incluso en el Xiaomi 12 como ustedes pueden ver en gama alta Las aplicaciones necesitan ser actualizadas Ya que las versiones globales demoran un poco más en llegar Así que con estas opciones vamos a poder actualizarlo rápidamente Le voy a dar tap aquí en abrir Y acaba de abrir la cámara Como ustedes pueden ver aquí me aparece 0.6 para el gran angular 1x Para resaltar que estoy en la cámara principal Y aquí me aparece 2 Ya no aparece 2x pero si me resalta que es el zoom por 2 Y aquí ustedes pueden ver que antes me aparecía foto, video y pro Y ahora solo me aparece foto, video y documentos Una opción más y agregado Y el tamaño de estos ha reducido Aquí tengo el modo retrato, modo nocturno y más Por cierto no ha desaparecido esta opción de poder ver en cuadrículas los menúes No se preocupen allí está Pero vamos a ver entonces esta opción Aquí me aparece documentos Y aquí me aparece el modo pro Así que no se preocupen que aquí nos aparece el modo pro Para aquellos que nos gusta modificar un poco más los parámetros de la fotografía Y la novedad es esta opción que aparece en modos documentos Que es lo que nos permite hacer a nosotros esta opción Vamos a verlo juntos Como ustedes pueden ver yo aquí tengo un documento Y vamos a hacer la prueba a ver si es que me permite hacerlo una fotografía mejorada Solamente lo pongo en la opción de documentos Y hago tap en el obturador De esta manera cuando yo tome la fotografía Miren que es lo que pasa Miren este resultado Es un resultado buenísimo Como ustedes se dan cuenta E incluso tengo más opciones Como por ejemplo el modo a blanco y negro Voy a seleccionar el modo a blanco y negro No importa el ángulo que esté en la cámara Como ustedes pueden ver Allí no está derecho Pero cuando yo hago la foto El teléfono se encarga de enderezarlo Así que vamos a hacer tap aquí Y como ustedes pueden ver Lo ha sacado a blanco y negro Y wow la calidad es estupenda A pesar que estoy en un lugar con luz artificial Y el ambiente es ligeramente oscuro El teléfono hace muy buen trabajo Y también tengo una opción más Que es el modo mejorado Vamos aquí a la opción del modo mejorado Y miren que es lo que hace aquí Como ustedes se pueden dar cuenta No estoy buscando la mejor manera De tomar la fotografía derecho Lo estoy haciendo un poco de costado Pero a pesar de eso Cuando yo tomo la foto Miren que es lo que pasa Aquí vamos a ver el resultado Con el modo mejorado Y realmente mejora muchísimo la fotografía Aquí está en color azul Es un color azul un poco oscuro Pero no es la fotografía de blanco y negro Que fue la anterior Esta es a blanco y negro Como ustedes la pueden ver aquí Pero esta última fotografía Si es con un color azul más fuerte Y eso no es todo chicos Sino que también tenemos esta opción Que aparece como de seguridad Aquí en la parte superior Aquí yo puedo como dice Agregar una marca de agua protectora Voy a ingresar y le voy a poner Por ejemplo Fersabala Como ustedes pueden ver Le doy tap aquí en la espita Y ahora cuando yo tome una fotografía A algún documento Miren que es lo que pasa Voy aquí a ver el resultado Y aparece esta opción que dice Fersabala Aquí yo puedo poner no copiar Documento protegido Etcétera Y se dan cuenta La calidad es buenísima chicos Como les dije al inicio Esta opción la he probado Con el Xiaomi 11T Y va muy bien Lo he probado también ahora Con el Xiaomi 12 Que es teléfono personal Va perfecto E incluso he probado Con algunos teléfonos De gama media Pero no funciona chicos A pesar de eso Si me da algunas opciones Como por ejemplo Aquí en el modo foto Y cuando yo voy A girar la cámara Si me aparecen Las nuevas opciones Como por ejemplo Aquí le doy en la varita Mágica Que nos hace algunos retoques Nos suaviza la piel Nos hace Los ojos más grandes De tal manera Que tu mamá Te puede desconocer Lo que si nos va a aparecer Aquí en el modo belleza Es una opción Que se llama tono Nos va a agregar Una opción Que se llama tono Aquí ahora yo no lo logro ver Pero esa opción Si nos va a aparecer Así que en el modo de belleza Nos va a aparecer Una opción más Para que nosotros Podamos aprovechar Ahí en nuestro teléfono De gama media Sobre todo en los teléfonos De gama media Es que ocurre eso chicos Pero en los teléfonos Que son de gama media alta Como el Xiaomi 11T O de gama alta Como el Xiaomi 12 Vamos a tener Si estas nuevas funciones Y también vamos a tener Esta opción Que cuando mantenemos Presionada la cámara Nos va a aparecer Ya este nuevo menú De documentos Para ir rápidamente A la opción De documentos Es bastante interesante Chicos Y si ustedes lo han probado En su teléfono Y no funciona bien Esta opción Lo que pueden hacer Es mantener presionado Su icono de la cámara Luego vamos aquí A información de la aplicación Y si no les funciona bien Pueden darle Tab aquí Donde dice Desinstalar actualizaciones De esa manera Su teléfono volverá A la anterior aplicación De la cámara En el caso mío No lo voy a hacer Porque estoy bastante a gusto Con esta nueva actualización Y si les gustó este video No olviden darle manito arriba Suscribirse en el botoncito De ahí abajo O aquí al costado Y nos vemos la próxima Recuerda Yo soy Fer Zavala Bye bye